Para poder ver imágenes como estas, es necesario ponerse manos a la obra desde bien temprano. El Correo de Andalucía se ha metido de lleno en la fábrica de la magia. En estas instalaciones, 11 trabajadores dan forma a la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla... ...en un trabajo sin descanso desde el mes de julio. De aquí salen esas carrozas que, cada 5 de enero, hacen soñar a los sevillanos... ...partiendo ilusión, alegría y magia, mucha magia, por las calles de Sevilla. Aunque parezca mentira, crear una carroza es un proceso largo que requiere muchos esfuerzos y varias manos. Desde el 1 de julio trabajamos a 7 personas, ininterrumpidamente hasta el mes de septiembre. En septiembre se incorporan dos personas más y en el mes de diciembre otras dos para los caramelos. No es descabellado afirmar que la cabalgata de Sevilla es una de las más vistosas de España. Jesús Corral explica cómo se crean esos diseños tan coloridos. Empezamos con los diseños, ¿no? Empezamos con el diseño de todas las carrozas que vamos a sustituir ese año. Empezamos eso mucho antes del mes de julio. Empezamos aproximadamente sobre el mes de marzo, abril, es cuando empezamos a hacer todo lo que es el diseño. Creamamos la temática que vamos a buscar ese año, las carrozas que vamos a hacer. Una vez que ya está todo estudiado, vemos las empresas que puedan ser patrocinadoras, algún tipo de efeméride que haya o algo así. Y cerramos el diseño de la carroza para el mes de julio empezar a trabajar con el diseño ya completo. Desde estos tronos, sus majestades, los reyes magos y el séquito real repartirán caramelos, juguetes y una pizca de ilusión que arrancará una sonrisa a todos los niños de Sevilla, que siempre quedan impresionados con la magia que desprende la cabalgata. En esto, Corral tiene mucho que ver con su trabajo al frente del diseño de las carrozas. Desde que tomó estas riendas hace ocho años, la cabalgata ha renovado su imagen y ha ganado en luz, color y espectacularidad como ingredientes esenciales para la ilusión. Sin embargo, Corral tiene un deseo aún mayor. Es que no le faltó jugueta a ningún niño del mundo. Ya solo queda esperar a que lleguen los reyes magos y dejen sus regalos.